Dicen que fue la depresión, otros que nadie le ayudó, ya sabes todos hablan. Nunca se dio mucho a entender, tenía una sonrisa para durar cien años, solo había un sitio donde estar, en aguas del olvido, un mar donde nunca se llora. Nadie lo entiende, nada que hacer, todo se acaba al amanecer. ¿Cuántos años viendo el vuelo de palomas de cartón? Jugando con cuchillas de afeitar. ¿Cuántos años viendo el vuelo de palomas de cartón? Nadie le oyó mientras gritó, sonaba lejos a pesar de verlo cada día. Llevaba puesto en cada pie, zapatos de andar al revés, a pasos de gigante. Nadie lo entiende, nada que hacer, todo se acaba al amanecer. ¿Cuántos años viendo el vuelo de palomas de cartón? Jugando con cuchillas de afeitar. Con la escoba del silencio recorriendo la ciudad, dejándose la vida en un portal. ¿Cuántos años viendo el vuelo de palomas de cartón? Jugando con cuchillas de afeitar. Una vez más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!